Un poquito con el foco De la manera más atenta que tú me dejes en paz Que tú no quiero ya jamás saber Así que déjame y ven que ya Déjame vivir porque no me comprendes Desde tú y yo no, 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 no tenemos ya Más nada hay que decir no solo adiós Así que déjame y ven que ya No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me sufrí Y dices, no, que ya no hiciste No, ya no tengo nada, nada, nada No tengo, tengo Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, no tengo nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nale Ay na 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 Que no, que no Ay na 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 Que no, que no Ay na 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 Que no Ay na 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 Ay no Y que rápido se te acaba el amor Sigue la cutie Que lo doy le bonísimo ¡Eh! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a ver! ¡Eh! 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 Por favor, de la manera más atenta que es como me dejes cuenta de ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame irte ya No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca aunque me castigues Con el desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré A perderte nunca aunque me suplices Un amor que ya no exista y me vaya de... ¡Usted! Que sigo fuerte, ya no tengo nada Y se la sabe Que se escuche fuerte Para ti no tengo amor Para ti no tengo amor Que no, que no Que no, que no Que no Que no, que no Sigue la cumbre Oye, no Nada Así es que déjame irte ya No 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 No